Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la información deportiva. Paso Deporte, debido al comportamiento de la pandemia en estos últimos días, y la Alcaldía Municipal de Paso tomaron la determinación de por ahora suspender la ciclovía dominical. Sin duda alguna, pues la gente estaba esperando otro tipo de noticias, pero bueno, son medidas que se toma desde la Administración Municipal. Estoy con la directora encargada de Paso Deporte, doctora Colombia Riascos, para que le comente a la gente exactamente cómo es el tema de la restricción para estos fines de semana. Doctora Colombia, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cómo le va? Y hablemos de estas restricciones, pues que sin duda alguna no son positivas, porque a la gente le gusta hacer deporte, pero que hay que acatarlas debido al comportamiento de la pandemia. Bienvenida. Muy buenos días, un cordial saludo para todos los seguidores de toda la programación de Paso Deporte y igual de su programa. Resulta y pasa que, pues todos ya conocemos que en este momento tenemos una amenaza muy grande del incremento del contagio del COVID, y eso es el motivo para que la Administración Central, a nivel municipal, departamental y nacional, se tomen medidas para poder evitar expandir este contagio. Por eso hemos tomado algunas medidas respecto a la no realización de la vía activa y saludable en los dos domingos siguientes, pero nosotros tenemos unas actividades que vamos a hacerlas alternas virtualmente y que ya en su momento les estamos informando de toda la manera y de toda la estrategia que nosotros sí vamos a atender a nuestros usuarios porque realmente sabemos que es una actividad que impacta y que gusta mucho y además es muy favorable para nuestra salud y nosotros lo vamos a hacer virtualmente y se va a realizar el domingo en tres puntos vamos a hacer las diferentes tomas para proyectar la actividad que nosotros vamos a sustituirla. No la vamos a hacer físicamente por el tema de la pandemia, pero sí la vamos a hacer virtualmente y allí vamos a estar con todos nuestros usuarios. Esperamos que estén atentos y que sigan la actividad a través de los medios virtuales. La gente debe estar muy pendiente del trabajo que se desarrolle de manera virtual. Pues quisieran, claro, todos quisiéramos estar en la plaza del carnaval, pero sin embargo de manera virtual en las plataformas de Pasto Deporte se va a presentar. Exactamente. A todos nuestros usuarios por la plataforma de Pasto Deporte se va a transmitir todos los eventos que nosotros vamos a realizar para que se integren y para que disfrutemos igual que todos los demás domingos disfrutamos de la vía activa y saludable. Bueno, me decían que no únicamente actividad física, sino también, por ejemplo, ¿le gusta que a la gente que le gusta hacer bicicleta va a haber monitores en este tipo de actividades con bicicletas estáticas? Sí, sí, vamos a realizar la actividad en tres puntos y el motivo pues de la realización de esa actividad es para que nuestros usuarios tengan cómo realizar su actividad en estos domingos que lastimosamente pues no podemos hacerlo en el sendero de la vía activa y saludable, pero muy pronto volveremos y estaremos allí nuevamente con todos los protocolos de bioseguridad porque tenemos que hacerle frente a esta pandemia que desafortunadamente hace tanto daño, pero nosotros nos vamos a cuidar y vamos a seguir adelante con todas nuestras actividades. Bueno, vamos a seguir hablando con la doctora Colombia Riascos, directora encargada de Pasto Deporte, pero antes también se venía programando por parte del instituto un programa especial con los niños, obviamente por el día del niño en este mes de abril, pero sucede pues que por toda esta situación también se va a manejar de manera virtual. Escuchemos la siguiente nota. Dimos inicio ya a las diferentes actividades en este mes de abril en el sector rural, de igual manera en el sector urbano. Tuvimos algunas actividades presenciales con actividades de crianza amorosa más juego, con el acompañamiento también de la doctora Colombia, quien estuvo visitando también los diferentes corregimientos, para llevarles este mensaje de amor, de aprendizaje por medio del juego. Y nos preparamos cumpliendo también los protocolos de bioseguridad y regiéndonos también al nuevo decreto. Seguimos estos días cumpliendo con actividades virtuales de recreación, de juego, de mensaje, mediante la pedagogía de crianza amorosa más juego, guaguas dibujando su camino y juguemos en el campo. Son actividades que se seguirán desarrollando a partir de hoy, 21, hasta culminar este mes de abril. De igual manera tendremos un evento, una transmisión con artistas de aquí de la región, para que nos deleiten con la buena diversión, con el humor y sobre todo de quienes hablan un poco de recreación, para llegar a todos los hogares del municipio de Pasto, tanto urbano como rural. Bueno, para el Día del Niño, ¿qué tienen pensado realizar? Estamos en este momento programando un show artístico, cómico, musical, donde queremos que todos nuestros niños, en compañía de su familia, reciban este mensaje con un poco de humor, de payasos, magia, desde sus hogares y acompañados de los padres de familia, y con un mensaje de protección y autocuidado, porque seguimos llevando este mensaje a todas las comunidades, por medio del juego. Bueno, ahí está entonces todo lo que acontece con la actualidad de Pasto Deporte. Doctora Colombia, el tema de las escuelas de formación deportiva, ¿cómo se van a venir manejando durante todos esos días? Nosotros, por esta situación de la pandemia, hemos optado ya la estrategia de realizar las actividades de las escuelas de manera virtual. En eso ya tenemos experiencia, nos tocó así el año anterior, adelantar todas las actividades, tuvo muy buena acogida, y esperamos que todos nuestros usuarios, nuestros niños, de igual manera, sigan virtualmente todos los programas y todas las actividades que nosotros desarrollamos en el tema de nuestras escuelas. Que se inscriban y que continúen, y como les digo, tenemos que con ánimo hacerle frente a esta situación que estamos viviendo. Afortunadamente hay esta alternativa de hacerlo virtualmente, y vamos a continuar trabajando así, hasta que estas medidas pues ya se levanten, y nosotros hasta que disminuya ese contagio, y nosotros podamos continuar con nuestras actividades, pero siempre recordándoles que nuestros protocolos de bioseguridad deben estar siempre en nuestra vida diaria, en todas las actividades que realicemos, porque tenemos que cuidarnos. Esa es la solicitud muy comedida y cordial que hacemos desde acá, desde la institución. No, y no únicamente con los niños, también con los adultos mayores, estos grupos que son muy importantes también para brindarles un espacio de actividad física. Hasta se va a programar un bingo, se va a programar algo muy especial para ellos, ¿no? Sí, vamos a realizar un bingo para los adultos mayores, y vamos a realizar otras actividades también para poder pues atender a nuestra comunidad. Esa es la directriz que tenemos desde la administración central, desde nuestro alcalde, que él está pendiente de cómo va evolucionando toda la situación, y cómo debemos sustituir nosotros lo que no lo podemos realizar físicamente, hacerlo virtualmente, pero allí vamos a estar siempre pendientes de generar bienestar a toda nuestra comunidad. Bueno, seguimos hablando con la doctora Colombia Riascos, directora encargada de Paso Deporte, pero hagamos un recorrido por el departamento. Este es el panorama regional, aquí en el canal Nariño Televisión. 122 kilómetros disputaron hoy los ciclistas de la Vuelta a Colombia, iniciando en Ibagué y terminando en el mítico alto de la línea. A continuación les contamos lo sucedido. Aquí vemos cómo toman la partida todos los corredores con el líder Óscar Sevilla comandando el inicio en territorio de Ibagué. Aquí vemos cómo el pelotón tomaba un inicio tranquilo los primeros kilómetros, pero posteriormente iniciaban los cambios de ritmo, los ataques, el fuerte ritmo en cabeza del pelotón. El tierra atleta hasta trataba de hacer su apuesta también. Aquí vemos la presencia de algunos corredores del Sundar, como Óscar Pachón, que fue protagonista en el día de hoy, que también se trataba de mostrar lo mismo que Johan Prieto. Aquí ya vemos cómo el corredor Óscar Pachón trataba de marcar diferencias atacando desde el pelotón. Ya en el ascenso al alto de la línea iniciaban los ataques. Aquí vemos cómo eran protagonistas el Team Medellín con el movimiento de Freddy Montaña, José Tito Hernández y Robinson Chalapuz, los que ustedes ven en ese trío que iba persiguiendo adelante, tratando de mover sus opciones de carrera. Aquí vemos ya se marchaba por delante el corredor Yesid Pira. Este joven corredor del equipo Liro Alcaldía de la Vega atacó a los favoritos, se marchó en solitario, fue intratable. No fueron capaces de perseguirlos, a pesar del trabajo espectacular del EPM Scott, sobre todo con Freddy Montaña, con Aldemar Reyes y Juan Pablo Suárez, y tampoco el ritmo que venía persiguiendo del líder antioqueño con Ángel Alexander Hill, que no pudieron controlar al corredor Yesid Pira, que al final logró quedarse en solitario con la victoria en el alto de la línea, siendo la épica el joven corredor de la Alcaldía de la Vega. Segundo lugar fue para Juan Pablo Suárez, el corredor del EPM Scott, que llegó a un minuto, a un minuto 07, entraba José Tito Hernández, el mejor corredor del Team Medellín, acompañado de Alexander Hill, del líder antioqueño, y la llegada de Dani Osorio, del líder antioqueño, entraba en el sexto lugar, a un minuto 29, y el corredor Oscar Sevilla, líder hasta el día de hoy, ingresaba a dos minutos y 22 segundos de el ganador del día de hoy y nuevo líder, Yesid Pira. Bueno, sí, la verdad, primero que todo, me doy las gracias a Dios porque venía muy bien de piernas, lo intenté faltando 7 kilómetros y creo que se me ha dado esta linda victoria. Pues había que estar ahí adelante, no perder así la rueda de los que iban adelante, los que iban a disputar, los de la general, había que ir a rueda de ellos y faltando 7 lo intentamos y veníamos muy bien y se nos dio esta bonita etapa. No, pues, la verdad, hace dos años aproximadamente, no, el año pasado empecé a montar profesionalmente, empecé en nacionales, en Tunja, entonces, de ahí empezó todo, empezamos con Alvarito Gómez y luego con Don Alexander y yo creo que veníamos muy bien, corrimos el año pasado, el año pasado corrimos la vuelta de la juventud, me caí, me fracturé la clavícula y este año yo creo hice top 7 y la vuelta de la juventud y muy feliz, muy contento. ¿Cuáles son sus sueños? Yo creo, mi sueño es estar en Europa, ese es mi mayor objetivo y, no sé, no tengo, pero pues, estar en Europa es, desde que esté allá, pues, bien. Bueno, doctora Colombia Riascos, muchas gracias, muy amable y seguiremos muy pendientes de las actividades que ofrece Paso Deporte por ahora de manera virtual, no se puede hacer absolutamente nada mal. Sí, hagamos una pausa en nuestras actividades, eso le solicitamos a todos nuestros usuarios, cuidémonos, compartamos con nuestra familia, porque recuerden que nuestra familia también nos necesita, realicemos nuestras actividades en casa y siempre tengamos pendiente nuestros protocolos de bioseguridad cuando ya podamos salir a realizar nuestras actividades, muy pronto vamos a realizarlas otra vez físicamente y los esperamos a todos para que podamos compartir de todos estos espacios que generan mucho bienestar en toda nuestra comunidad. Muchas gracias a la doctora Colombia Riascos, directora encargada de Paso Deporte y hasta aquí la información deportiva, continúen ustedes con mucho más en el canal Nariño Televisión.